El hecho de estrenar Estigmas, como se hizo, o el hecho de estrenar El Corredor Nocturno con Gerardo, con un debate y que vamos a repetir ahora con Don Giovanni, con la presencia de Carlos Saura y con la presencia de Andrés Vicente Gómez, con el público al que van a poder, digamos, preguntar todo tipo de cosas durante una hora, es un formato muy cultural que me interesa. Y a partir de ahí, todo lo que en nuestra mano esté para diálogos sobre el cine y la cultura que rodea el cine, pues estaremos encantados. Yo hace muchos años hice mi segunda película, que se va vallando por un bandido, que la hice en Andalucía toda, y que tuve problemas enormes, no tuve los medios, no tenía los especialistas que necesitaba, no tenía un traveling, no tenía nada, y a partir de ahí decidí no hacer nada que no pudiera controlar totalmente. En este caso, cuando venimos aquí a rodar en la Ciudad de la Luz, la parte de Venecia, íbamos preparados, teníamos las fotografías, los elementos escenográficos estaban preparados, estaban listos. El único problema serio que había, profundamente serio e importante, era como hacíamos el canal, ¿verdad? El canal, metido el canal dentro del... Porque además, ahí hay un problema, y es que el primer canal que se hizo, el agua se marchaba, hubo que vaciarlo, porque se empezó a inundar el estudio, entonces hubo que volver a rehacer el canal, pero quitando ese problema, que es un problema de tipo logístico, vamos, no sé, fácil de resolver, todo lo demás fue muy sencillo, se hizo muy bien, fue un rodaje muy confortable, y muy cómodo, rodar aquí en Alicante es comodísimo, es estupendo, ¿no? Tienes todo cercano, muy próximo, ¿no? Y luego está la ciudad, que es una ciudad muy agradable y estupenda, o sea que en ese sentido, lo recuerdo como un rodaje muy cómodo, de verdad, muy confortable. La tecnología, que por un lado está facilitando la entrada al cine de mucha gente nueva, por otra parte, está el problema de que cada vez es más difícil distribuir eso, ¿no? O sea, ¿quién lo va a ver? Ese es el problema, ¿no? No cómo se hace un cine, o cómo se puede hacer una buena película, sino qué se hace después cuando esa película se va a proyectar. Porque estamos cansados de ver películas premiadas en festivales internacionales importantísimos que no se ven en España, o se ven después de cuatro o cinco años, y son magníficas películas, por ejemplo, premiadas o no premiadas, pero hay magníficas películas que no vemos. Entonces, es un problema ya de que ha cambiado totalmente la forma de ver cine, ¿no? Yo, concretamente, yo veo todos los días una película en mi casa, pero la veo con un proyector y con una pantalla, y la veo solo, o con alguien de mi familia, algún amigo, ¿verdad? Pero la veo en un recinto cerrado porque yo disfruto de ese tipo de cine, me gusta mucho ese cine privado, verlo yo. O sea, para mí, lo que está sucediendo favorece lo que yo quiero como espectador. Pero comprendo que para un distribuidor eso es un mal asunto, claro. Sobre todo si quiere un cine lleno, pues va a ser casi imposible con ciertas películas, ¿no? No, no, yo podría hablar de todo. Los que no quieren que hable de todo son los productores. Pero yo, de nuevo, quiero. Yo tengo por ahí tres o cuatro guiones que no consigo hacer porque dicen, no, esto no se puede hacer. Bueno, bueno, entonces, o sea que no es un problema. Ahora la censura no existe. Para mí no existe. Existe la censura de los productores, ¿no? Pero ellos piensan, no, esta película no, es una película de minoría, no la va a ver nadie. Y luego, resulta que la ve mucha gente, ¿no? Yo, cuando hice Carmen, con Emiliano Piedra, cuando terminé la película, lo tengo en una cosa que escribo yo a veces cosas, ¿no? Escribe diciendo, ¿y quién va a ver ahora esta película? Estaba convencido de que no la va a ver nadie. Bueno, pues yo creo que es la película española que he visto. Seguramente es la primera película española, económicamente, en toda la historia del cine español. Seguramente, no me atrevería, porque es que se sigue proyectando en el mundo. Y el otro día, no hace mucho, en Nueva York, abro la televisión y estaba pasando Carmen. Quiero decirte que, ¿y quién iba a pensar de eso, de esa película? Yo nunca, jamás. Hombre, secundario no es, ¿verdad? Es una inmersión en la música, digamos clásica, ¿verdad? Es una ópera. Pero también, sabéis, ya he hablado un poco de esto, que yo dirijo también ópera, aunque estoy centrado en el tema de Carmen, que he dirigido cuatro veces ya. Ahora voy a dirigir la quinta vez, ahora en Valencia, el 18 de junio se inaugura. Y tengo que ir ahí con Cozum y Meta, ¿verdad? Quiero decirte que ya tengo una experiencia teatral. Pero, en realidad, lo que pasa es que esta película está concentrada en un tema muy concreto, que es el I.O. Don Giovanni de Mozart y de Lorenzo da Ponte, y cómo se hace ese I.O. Don Giovanni. O sea, evidentemente es un tema que puede ser clásico musicalmente, pero puede no ser clásico en la estructura, en la forma de hacer la película, que es otro problema. Debe ser peligroso, pero yo creo que hay como 50 obras ya de Don Giovanni por todos los lados. Ya no te hablo de Don Juan Tenorio, ¿verdad? Pero hay un Don Juan de, no sé, de Byron, hay, el de Molière, hay. Bueno, y óperas hay como 20 o 30, o sea, que esos han sido tan atrevidos como yo, o más, ¿no? O sea, quiero decirte que soy el último atrevido.